El que graba y el que produce el disco en Tava Estudios Procinando Y ahora Bayron Gutiérrez Matías Colmenares Edgar Cortés Victor Junior Gameplay Artistas de TV Y el gran Lucido Cuella Y otra Paso Y la versión hecho Y eso va a exclusiva para mis amigos de Radio Nuba Radio Nuba La radio que se las come a toda Sonido Wix Contra el solo Diecinueve años Chica Un grito para Bayron Gutiérrez ¿Dónde está Candela? Vito J.P. Buenas noches Trujillo Gachita Llega Llega Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes yo morir Escucha un silencio Mirando a mi corazón Mirando a mi ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Probar de tus labios Probar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y te entregaría por completo Porque te amo No me importaría Madre y verte en mis brazos Porque te amo Te amo mi amor Y te amo por la mujer Mirando al niño Hasta arriba Toda la chica Projilera Que suene ¡Pero que feo! ¡Pero que feo! ¡Pero que feo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que feo ya! ¡Pero que feo ya te Étatsquisitos! ¡Suscríbete al canal!